Trato de alejarte, una historia sin final Yo te llamo, tú regresas, nos amamos Todo el verbo sale, una vez más ¡Vamos! Voy a lo sentir en la bocha, más o menos ¡Vamos! ¡Vamos! Solo fui yo Y tú me sigas en la mente ¡Vamos! 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 Te amo, tú regresas, nos amamos, tuya vez no nos queda una vez más. Yo aquí voy a estar sin preguntar por qué, una vez más, solo tú y yo. ¿A quién le aporta? Una vez más con solos tu mirada, al arrancarme de esta oscuridad, un managel que brota aquí en mi pecho. Te amo, te abrazo y siento tu vida, yo siento tu vida. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Si no me quedan en una persona Si no es en la nuestra historia Nunca te va Pero como siete romantici de todas partes Allora, yo tengo una canción que me gusta siempre Que es de mi carísimo amigo, de mi profesor